Inventar 18BE3629 corresponde a un vehículo Mini Cooper modelo 2012 color gris. Este vehículo es una recuperación de robo. La parte delantera no se alcanza a ver con daño. Cuenta con faros de niebla. El motor aparentemente completo. Cuenta con su portafiltro de aire, su computadora. El aceite de motor sucio. Demasiado quemado el aceite. Los rines tallados, llantas, 40% de vida. Para brisas no presenta daño. El interior, vestiduras de piel, vehículo automático. Cuenta con exterior original. Ligeros rayones en el costado y en la fascia trasera. La pintura de la fascia se le está botando. La pintura de mejora. El hinto de muñeco. Vautor de la Fe grinding. La pintura de la cuña. El pintura de la pastora. Cuenta con. Vautor de la pintura de la cechi. Este幫ador, llanta, veu, llanto. Gracias por ver el video.